Es una constatación de la realidad. Hay una situación sumamente difícil que se está dando en este momento en Venezuela. Por una parte, es evidente que hay un resquebrajamiento de la situación social, económica y política. Y si bien es cierto, el régimen chavista, el Estado chavista que hoy dirige Maduro, Nicolás Maduro, pareciera que tiene un aliento, recobra. Es como ese último respiro con esta política indefinida y ambigua del Departamento de Estado norteamericano, marchas y contramarchas. Y entonces anuncian unas sanciones que son más que todo sanciones simbólicas. Y ahora ya se habla, inclusive se considera levantar esas sanciones. Hay quienes inclusive están planteando que la manera de ir a negociar con el chavismo es levantarle las sanciones por adelantado, dar como gestos de buena fe y tal. Pero en realidad eso que podría interpretarse como que el chavismo entonces ahora está agarrando un segundo aire para continuar. Eso está conectado con una crisis y unas confrontaciones que se están dando dentro o internamente en el Estado chavista. Aparte de el deterioro que hay en la situación social y económica, que ha obligado inclusive al chavismo a desdecirse. Ellos han tenido que retroceder después de toda una serie, digamos, de invocaciones en contra del imperio norteamericano y en contra del dólar. Bueno, ellos han tenido que entregarse en brazos del dólar porque es un reconocimiento a la realidad. El chavismo mismo, la gente en la calle en Venezuela no quiere saber, no usa el bolívar, la gente usa el dólar. La economía se ha dolarizado y el gobierno no tuvo otra alternativa sino aceptar esa realidad. Tomando, digamos, constatando ese deterioro que hay, constatando además situaciones que a veces se nos presentan, que son tan evidentes, pero que son tan, digamos, visibles, que a veces el tamaño no nos permite ver, digamos, los detalles. Es evidente que hay crisis y hay confrontaciones importantes en las Fuerzas Armadas, que es uno de los pilares fundamentales del Estado chavista. Hay grupos. Es un hecho, digamos, incontestable que Maduro está obligado a dejar a Padrino López aquí al frente, no digamos solamente el Ministerio de la Defensa, sino al frente de esas Fuerzas Armadas, porque Padrino, pues, ha jugado un papel de equilibrio entre esa diversa confrontación de grupos que operan en las Fuerzas Armadas chavistas. También hemos visto cómo se están produciendo confrontaciones en otros ámbitos de, digamos, de esa capa cortical, de esa capa conjuntiva en el Poder Judicial. No solamente están las declaraciones de Pedro Carreño, sino la situación de que a la fecha de hoy el chavismo no ha logrado acuerdos dentro de esas luchas intestinas que hay para nombrar a los magistrados para repartirse los cargos del Tribunal Supremo de Justicia. Carreño hace unos señalamientos que, bueno, pues podemos pensar, yo creo que son ciertos, ¿no? Lo interesante es que él los hace justamente en este momento y que de alguna manera eso que de alguna forma Diosdado Cabello se empeña en decir, bueno, es que estamos unidos. No, no, el chavismo tiene fracturas y tiene fisuras y el propio Diosdado Cabello y la persecución y la confrontación que hay entre Diosdado y Maduro, pues es la confirmación de que hay realmente una serie de peleas intestinas que ellos se empeñan en ocultar porque entienden perfectamente que en la medida en que esto sea visible, pues tomaría mucha más fuerza y posiblemente estos son conflictos que no podrán ser contenidos solamente dentro de ese ecosistema, vamos a decir, chavista. Franceschi hacía una, digamos, un comentario sobre el título. El título que hablamos, que discutimos Joana y yo hoy para este conversatorio es, digamos, es malintencionado porque fue exprofeso y es partiendo justamente de sobre qué bases se puede pensar en una posible negociación con el chavismo. En primer lugar, lo primero que yo diría es que quizás si nosotros tenemos que hacer alguna autocrítica quienes hemos venido enfrentando al chavismo en los últimos años, es que cuando hablamos del chavismo y el estado chavista pareciera que se habla de un estado monolítico, monolítico de una unidad, eso está todo allí y entonces el estado chavista y son los chavistas, pero resulta que no hay un chavismo, hay muchos chavismos. Además del chavismo está el madurismo, dentro de ese chavismo está el grupo de Diosdado Cabello, están los grupos militares, está la gente que está con Padrino López. Hay grupos y subgrupos y dentro de toda esa maraña o dentro de ese ecosistema de grupos que están interactuando y que están enfrentados por razones clientelares, pues se están dando confrontaciones que comienzan ya a ser visibles. Entonces yo diría que una primera, digamos, quizás la autocrítica que yo haría desde la óptica nuestra es que a veces caemos en la facilidad, en la expresión fácil de hablar del chavismo y creemos y pensamos que es que es una sola cosa. No son muchos grupos que están interactuando allí, que tienen contradicciones, que están enfrentados y que nosotros pues estamos, por supuesto, es el mayor interés exaltar esas contradicciones para que se produzca una crisis dentro de ese estado chavista. La otra cosa es sobre qué base, un poco retomando la idea del título para este conversatorio, sobre qué base se podría negociar y con quién se está negociando. Porque hemos podido escoger como título, bueno, bases para una posible negociación con el gobierno de Nicolás Maduro o con Diosdado Cabello o con el estado chavista. Pero cuando se le hace el planteamiento de explorar la posibilidad de una negociación con el chavismo, lo que se está reconociendo es que hay varios grupos y que nosotros, desde una perspectiva de tratar de intentar ayudar, provocar, participar en que esta y ayudar y contribuir a que esta situación tenga un desenlace, nosotros perfectamente, como en esto pues voy a repetir las palabras de Alberto Franceschi, por supuesto que nosotros estamos dispuestos a negociar, hablar y entendernos con los chavistas que estén dispuestos a sacar del poder a Nicolás Maduro. Entonces, ¿por qué? Porque los hay. No es un antojo de Franceschi de decir que, bueno, que es que, bueno, vamos a ver quiénes son los que... No, es que de hecho hay civiles y militares chavistas que están inconformes con Maduro. Hay gente que está haciendo, que vamos a decir, están alineados, por ejemplo, con el grupo de Diosdado Cabello y hay, inclusive han salido publicados algunos análisis allí y algunas referencias que ha hecho, por ejemplo, la periodista Sebastián Navarraez, donde refiere la persecución que hay en contra de los militares que son identificados como seguidores o cercanos a Diosdado Cabello. Ella habla de una, de un enfrentamiento que es prácticamente inevitable. O sea, no voy a poner palabras en la boca de ella, pero lo que yo interpreto de los análisis que ella hace con la información que ella maneja es que se ha llegado a un punto en que esa pelea ya no se puede ocultar, de que Diosdado Cabello va a tener que, bueno, abrirse, hacer algo, porque no solamente le han ido demoliendo sus bases, le han ido quitando a la gente, se los han ido metiendo presos, se los han ido anulando, los han ido sacando al juego, de manera que prácticamente quedaría él, y entonces Maduro tendrá que resolver qué hacer. ¿Por qué esta conversación es pertinente? Porque lo que tenemos que plantearnos es, siguiendo un poco la línea de la discusión que tuvo Alberto Franceschi con Lara Parías esta semana, ¿qué vamos a hacer? La negociación que nos estamos planteando no es la que plantea la falsa oposición, de arrastrarse a los pies del Estado chavista, ir a besarle la mano y los pies a Maduro, y de decir, bueno, aquí estamos nosotros, vamos a ver qué es lo que nos toca, cuántas gobernaciones, cuántos diputados, cuántos contratos, no. La negociación que nosotros queremos explorar es con los grupos chavistas que estén dispuestos a levantarse en contra del gobierno de Maduro, y desde ese punto de vista, por ejemplo, como una hipótesis que nosotros deberíamos evaluar, es qué vamos a hacer los venezolanos que estamos luchando para derrocar al Estado chavista, si una persona como Diosdado Cabello decide abrirse y enfrentar abiertamente al gobierno de Nicolás Maduro. Vamos nosotros a apostar a una posición, digamos, como no recuerdo cuál fue la palabra que usó Lara Parías en ese programa, de vírgenes vestales, en la parada de la virginidad política. En una virginidad política, vamos a decir, no, 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 como Diosdado es chavista, bueno, y si él se opone a Maduro, nosotros vamos a ser neutrales. No, nosotros ayudaríamos, por ejemplo, pienso yo, yo lo digo públicamente sin ningún tipo de reserva, nosotros deberíamos ayudar a Diosdado Cabello a tumbar y a derribar y a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Después veremos qué otra, qué situación se abre. Pero yo sí creo que desde el punto de vista de la de admitir desde el mayor realismo político. Nosotros no nos hemos caracterizado por ser comerciantes de ilusiones ni estar traficando con fantasía ni decirle a la gente que bueno, que es que bueno, el camino son las elecciones del 2024. Nosotros estamos bien, vemos elementos de una crisis que se está desarrollando y que posiblemente va a estallar antes del 2024. Voy a recuperar unas ideas que ha planteado, ha venido planteando en las últimas semanas Alberto Franceschi. Por ejemplo, el papel fundamental dentro, esa es otra cosa importante. Cuando hablamos de las fuerzas armadas chavistas, hay unas fuerzas armadas, pero integradas no solamente por varios componentes, sino por grupos, subgrupos, mafias, clanes. Entonces, dentro de ese conglomerado, dentro de esos componentes, hay uno en especial que parece estar jugando un papel decisivo en esta crisis, que es la Guardia Nacional. No solamente por el hecho de la cantidad de efectivos que tienen desplegado en todo el país, sino porque curiosamente es donde se han generado los conatos más importantes de insubordinación y desobediencia al punto que la gran mayoría de los presos políticos militares son de la Guardia Nacional. Entonces eso nos dice que ahí hay algo y que dentro de esa Guardia Nacional, por supuesto que se han formado estos oficiales a la luz, al calor de las ideas del chavismo, etcétera. Bueno, hay un nivel importante de inconformidad que seguramente será canalizado de alguna manera. Y nosotros simplemente lo que hacemos es ver con atención y alentar a que eso ocurra, que cualquier chavista civil o militar que esté en este momento con esa angustia, con esa insatisfacción retenida, bueno, que realmente pueda abrirse. Y nosotros, por supuesto, alentar que este tipo de situación ocurra. Y desde esa perspectiva, ¿sobre qué bases habría que plantearse una negociación? Bueno, sobre la base de construir un nuevo gobierno, sobre la base de recuperar a Venezuela, sobre las políticas, lo que deberíamos estar hablando, no como hace la gente, digamos, de la falsa oposición, que es, bueno, el reparto de las cuotas, es cómo vamos, cuál va a ser el papel y cuáles serían las políticas para recuperar la nación venezolana. Suponemos, suponemos, pero no podemos garantizarlo, que algo de esa fibra patriótica nacionalista debe quedar en esos civiles y en esos militares que, bueno, que han sido chavistas. Recordemos, además, o que son chavistas, vamos a decir, que hasta 1999, en el 98, Venezuela eran adecos y copellanos. De manera que Chávez no ganó con un chavismo absolutamente puro. Entonces, es legítimo que mucha gente se esté planteando hoy cambiar de bando, que muchos civiles y militares que se siguen llamando chavistas, pues no estén actuando como chavistas. Y yo creo que esos son los signos que tenemos que identificar en medio de toda esta situación y que eso nos permitiría comenzar a plantearnos una política sobre bases más reales para comenzar, pues, a discutir desde un enfoque más realista la articulación no solamente de una posible negociación o de una alianza, sino sobre qué bases se podría avanzar para conformar un verdadero gobierno de emergencia nacional.